y hay algo que me gusta mucho del discurso que estás llevando y es que siento que dentro de todas esas obras que ustedes manejan hay cierto hay cierta responsabilidad social hay que hablar de estos temas y aunque y lo que dice aunque no tiene no es tirando a hacernos los más famosos ni los más ricos sino pero pero hay que contar estas historias y el escribirlas y cómo las vamos a contar y todo lo que nos atraviesa y eso también como que me pone a pensar porque hay muchas historias que se quedan relegadas en el olvido como el tema en algún momento de lo femenino entonces es algo que me gustaría hablar o sea me gustaría saber pues desde desde tu visión y desde lo que has pasado qué significa ser una mujer en la escena teatral de Medellín bueno yo creo que la lucha es constante y yo siempre hablo de resistencia hablo de lucha porque nos enfrentamos siempre como mujeres a hacer miradas de otra manera desde este oficio donde siempre debemos como esforzarnos un poquito más porque desde esa figura o desde ese pensamiento patriarcal pues si hemos estado digamos ocultas invisibilizadas y siento que es una lucha que viene de atrás digamos hace muchos años no se podría hablar de la representación femenina que existe hoy a nivel mundial entonces creo que digamos esa postura desde cada uno de los personajes desde la presencia que uno puede tener en cualquier evento en cualquier momento de la ciudad en proyectos como este por ejemplo o cada vez que uno puede hablar en una entrevista en una rueda de prensa es decir esta es mi voz y no la voy a ocultar y digamos es pararse y pensar en que la escena femenina es un tema que viene desde la raíz desde la base de la base de una sociedad desde la base de un hogar entonces para mí la representación de la mujer es tan importante porque todo es atravesado por lo femenino si la escritura la dirección de un proyecto está en cabeza de un hombre igual es atravesado por lo femenino porque los personajes de sus obras de digamos de sus dramaturgias tocan lo femenino así sea desde otra postura así sea desde el pensamiento masculino siempre la presencia femenina está entonces yo creo que cambia más es la forma en que contamos esas historias y la digamos la importancia que le damos a ese ser femenino la importancia que le damos a la mujer porque cuando uno habla de femenino no es solo la mujer o sea lo femenino nos atraviesa a todos y por eso creo que es tan importante que las mujeres en este momento se empoderen, nos empoderemos y sí siento que digamos he tomado esa bandera y viene un proyecto de hecho pues me adelanto, viene un proyecto que se llama La Oficiante donde voy a hablar desde la escena un poco de todo eso también es un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos, presupuesto participativo de la Comuna 9 y creo que vamos a sacarnos esa espinita de mostrar que somos como sector artístico, cultural cuál es el papel de la mujer, la presión social también que altera un poco lo que somos como seres humanos y tiene que ver un poco con esa relación de la estabilidad emocional, de la estabilidad mental porque la presión social para las mujeres es muchísimo más grande, no estoy diciendo que para los hombres no pero estamos en un entorno competitivo, en un entorno donde los egos nos juegan siempre una mala pasada por esas ganas también de reconocimiento pero también de esa competencia que no es sana entonces es también lo que sé que pronto pues vamos a ver con esa obra y siempre siempre en todo personaje que yo digamos represento trato de mostrar esa postura y de lo que debería ser la mujer en una sociedad Gracias por ver el video